A unos días de que concluyera la rehabilitación del colector de aguas residuales en la avenida Morelos a la altura de la calle Rodríguez, este colapsó y adentro cayó un taxi debido a la llovizna de 5 milímetros que se registró en las últimas 24 horas en la comarca lagunera. Fue alrededor de las 21 a 15 horas de este viernes que se reportó al sistema de emergencia lo ocurrido y al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos, Vialidad y peritos de tránsito, quienes encontraron el vehículo casi en su totalidad dentro del colector, además de que el pavimento continuaba presentando hundimientos por lo que se optó por cerrar la circulación tanto por la avenida Morelos como por la calle Rodríguez. El chofer de la unidad declaró que circulaba de oriente a poniente por la avenida Morelos y a la altura de la calle Rodríguez sintió que el suelo se hundió y cayó junto con su vehículo al interior del colector, como pudo logró salir mientras que su automóvil que según dijo tenía unos meses de haber comprado se seguía hundiendo. Transeúntes y automovilistas solicitaron al personal de bomberos realizar un recorrido por la avenida Morelos ya que temían que se presentaran más hundimientos.